¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso de conocer gente, lugares? No le interesa. Tiene una gran personalidad tu abuela. ¿Mi abuela? Ay, me divierte muchísimo. Es terrible mi abuela. Es genial, me encanta. ¿Y con tu bebé cómo está? Bien, contentísima. Bueno, está un poco perdida, ya tiene 95 años, entonces no sabe si tengo una o dos. Pero está contenta. Cuando la ve ahí empieza a decir, te pregunta 30 veces, ¿cómo se llama? Regina, Nona. ¿Y cuánto tiene? Y cumplió tres meses. Ah, ¿y cómo le pusiste? Regina, Nona. Ah. Ay, ¿por qué? ¿Y cuánto hace que le pusiste? Yo no te vi embarazada. Se pierde entonces por ahí, pero bueno. Ay, mi amor.